... Último segmento de nuestras agronoticias de hoy. Ante la posibilidad de que Uruguay quede excluido de la cuota 481, el Instituto Nacional de Carnes busca fortalecer la dinámica comercial con Rusia. Las negociaciones bilaterales emprendidas entre el bloque común europeo y Estados Unidos han encendido una luz amarilla para que la cadena cárnica de nuestro país siga teniendo posibilidades para esa importante cuota de carne de calidad con el viejo continente. En caso de prosperar el acuerdo y que se elimine la cuota 481 para las carnes de alta calidad, nuestros productos sufrirían un fuerte impacto con la pérdida de un cupo de ese calibre. En tanto, los servicios ganaderos de nuestro país están monitoreando este tema. Las autoridades mantienen la expectativa de que el referido acuerdo no prospere. Por estas horas, el asunto está siendo tratado por la delegación uruguaya, que se encuentra en Rusia y que es encabezada por el Instituto Nacional de Carnes. Es muy importante toda la labor que ha hecho el INAC, tanto en carne bovina como en carne bovina, con las degustaciones. Yo el año pasado participé en esa, fuimos junto con el Ministro a la Prodespo y creo que fue muy favorable porque además después de eso se concretó lo que fue el tema para la exportación de carne enfriada, que en aquel momento todavía era solo carne congelada. Yo pienso que las perspectivas son buenas y es un poco también la preferencia que tenga el país comprador por determinados mercados. Yo pienso que Uruguay tiene las mayores posibilidades y es muy bueno que tenga varios lugares donde, por ejemplo, China está haciendo hoy un mercado muy importante, sobre todo en la carne bovina y carne bovina con hueso. Eso hace que se pueda, digamos, de alguna manera limar las diferencias que pueda haber hoy para exportar a Rusia o para exportar a otros mercados. Entiendo que la ganadería está también en ese proceso de transición, ¿no? O sea, mantienen los cortes tradicionales pero también los cortes de alto valor están cada vez tomando mayor presencia a nivel de la producción. Sí, recordemos que Uruguay está como único país de América en la cuota 481. Eso es fundamental para los cortes de alto valor. Es un, yo diría, un valor muy importante que tiene el país que se logró entre todos los sectores. Y eso creo que hace que sea una, y sobre todo para la cantidad de carne que es Puerto Uruguay, es una salida muy importante para los cortes de alto valor. También es conocido que tal vez Estados Unidos está manejando gestiones a nivel comercial, sobre todo bilateral, como bloque, lo cual podría afectar a futuro en caso de concretarse, lo que es este cupo al cual accede este producto uruguayo. En ese caso, bueno, ¿cuál sería un poco la estrategia a seguir justamente, no? Bueno, eso está dentro de las posibilidades de los convenios de intrarregiones, como también puede haber alguna cuestión importante de futuro, si hay un convenio Mercosur-Unión Europea, que sabemos que tiene dificultades, pero bueno. Todo eso es un juego que tienen las regiones para el comercio, pero yo pienso que mientras esté vigente la cuota 481 es algo muy importante y que hay países que quieren acceder y no lo han logrado. Por eso creo que es muy importante que Uruguay siga sustituyendo eso. Continuamos en tema, el INAC, Instituto Nacional de Carnes, desarrolla una nueva instancia de promoción de nuestras carnes en Rusia. Por estas horas y hasta el próximo viernes 14, la institución está realizando una exposición de nuestros productos mediante un stand de 74 metros. La presencia de Uruguay en la feria pretende fortalecer el perfil exportador del sector cárnico en uno de nuestros principales mercados, si bien el año pasado fue superado por China. La delegación que representa nuestro país en Rusia está integrada por el presidente de INAC, doctor Alfredo Frati, los delegados de los productores industriales, la directora de mercados externos, el jefe de seguimiento de proyectos y representantes del departamento de marketing del instituto. El delegado de la Federación Rural en la Junta del INAC, doctor Emilio Mangaren, y habló con nuestro programa sobre la importancia de este evento. Están en la Prodex, supongo, en estos momentos, se iniciaba en el día de hoy. INAC está con un stand y ahí han viajado una cantidad de industrias y, bueno, por la Junta de INAC han ido. Y, bueno, viendo ese mercado, que siempre fue un mercado para Uruguay, era el mercado más importante a lo que era volumen. Después China pasó a ocupar ese mercado, ya que fuimos una competencia grande por parte de Brasil y sobre todo de Paraguay. Pero igual sigue siendo un tercer mercado y es de los más importantes para nosotros. ¿Principales productos que se envían desde Uruguay hoy hay? No, lo que es es que completa. El principal producto, sobre todo, es Jack & Blake y distintos cortes, pero lo que es importante es tratar de explorar carne de alta calidad, en los cuales creo que Uruguay hasta hoy está mucho mejor posicionado que sus grandes competidores adentro, como lo es Paraguay. Así que, sin duda, que nuestra producción está cumpliendo con las exigencias internacionales de Rusia y otros mercados en ese sentido. Sin lugar a dudas, digo. Todo el sistema, toda la cadena, todo el sistema está cumpliendo todas las exigencias. Podrán haber alguna observación en alguna parte o algo, pero, digo, sin lugar a dudas, estamos para jugar tanto a nivel de carne vacuna como carne ovina. Estamos en los mejores precios y en los mejores lugares porque así hemos apostado y así hemos hacia dónde jugar y, bueno, ahí es donde estamos.